Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Charo de Cajas Rurales, a la Páquina de Viena, a la Páquina de Viena y a la Páquina de Fernández y a excursar a Pepe Márquez, que finalmente de Cajas Rurales ha sido imposible estar acompañándonos esta mañana aquí. Bueno, presentamos hoy la jornada de la grada de teatro clásico en el Castillo de Santa Catarina, en su primera edición, bajo título de Silastía de la Blase, que se enmarca dentro del proyecto Jaén Genuino que Viva Jaén ha puesto en marcha con el patrocinio de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Jaén y de Cajas Rural, y en concreto este programa de teatro clásico con la colaboración de Gráfica en la Pá y el Parador de Jaén. La intención dentro de Jaén Genuino es, como ya he explicado el día de su presentación, es visualizar el conjunto histórico de Jaén, pues inyectándole actividades culturales de todo tipo y acciones sociales. Y este mes de julio presentamos estas veladas de teatro clásico que se celebrarán todos los sábados de este mes en el Castillo de Santa Catarina, en el patio de Arma. Todas las funciones sean a las nueve y media de la noche, tienen un precio simbólico con una cuestión de simplemente de organización o el aforo limitado alrededor de 200 personas, un precio simbólico de 3 euros. Y bueno, comenzamos este sábado con la obra Todas las compañías son de Jaén Capital. Empezamos con la obra Amor, que es de la compañía Small Clown, que es un recorrido por diferentes obras de teatro clásico con el hilo conductor de la Amor, de las relaciones de pareja. Eso será el sábado 4 de julio. El siguiente sábado, día 11 de julio, tendremos la venganza de dos mendos, que además estrenamos en estas veladas de teatro, será la primera función que se haga, que es de la compañía de Egresco, Arteserios. El sábado 18 de julio, el lazarillo de Tormes, de la compañía de la Paca, y terminamos el mes con Otelo, también de la compañía de Egresco Arte Escénico. Simplemente la intención de esta velada de teatro clásico es un poco, viendo que en Jaén, en julio, en Jaén Capital, hay pocas actividades culturales, pues pensamos que el teatro sería, y yo también hubo desaturación de música en todas las provincias, con el magnífico programa que ha pasado en julio, pues queríamos entrar en el teatro y, bueno, y hacer una vocación de continuidad y de mantenerse todos los años que puedan dentro del programa Jaén Genuino. Yo quiero agradecer especialmente a los patrocinadores el apoyo, porque sin ellos no sería posible haber puesto en marcha Jaén Genuino, y, bueno, y a continuación le cedo la palabra a Paqui y Molina, y os contarán ellos por qué Jaén Genuino y por qué han querido participar. Bueno, pues muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a todos los medios y a todos los de comunicación y a todas las personas presentes en esta sala. Y, como no quería ser de otra forma, quiero empezar por expresar mi gratitud y mi enhorabuena al Viva 3, por esta iniciativa de la luz y en la que hemos participado sin duda en un solo momento, porque es una forma, como muy bien ha dicho anteriormente, de acercar la cultura a nuestra ciudad. Es verdad que en verano nuestra ciudad quizá escasez en ciertos catáculos culturales de ciertas actividades y se agradecen especialmente. Si tenemos en cuenta el entorno tan maravilloso en el que se va a durar a cabo las presentaciones, que en ese marco histórico y natural que hay que decir yo en la Santa Catarina, que es una buena joya, por un lado y un punto de vista patrimonial, por otro lado, por ese entorno de naturaleza en el que se encuentra el barrio. Decir que siempre que eso existe nuestra colaboración van a tener una malentendida, porque consideramos que merece la pena, el patronato creemos que estamos para eso, para promover cualquier iniciativa cultural que surja y mucho más, y con eso estamos alentando artistas de nuestra propia tienda, a los que se les ofrece la posibilidad de mostrar sus valores, sus capacidades y sus competencias. Estoy convencida de que va a ser un éxito profundo y absoluto, y que va a ser ser bien muy cerca, nada de ser mejor de la suerte, que vaya muy bien, que se repita mucho año y que se consolide a lo largo del tiempo, porque creo que una actividad que verdaderamente va a merecer la pena, y como presidenta del patronato, es decir, que siempre, tanto por mi parte como por los trabajadores que se vengan, cada vez que hay que organizar algo de este tipo, pues cuando encontraréis una malentendida y personas que pueden darse a su vida. Muchísimas gracias, y ojalá que tenga mucho éxito la obra y la podamos en su casa. Muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias a las personas que me acompañan aquí en la mesa, y se han dicho verdaderamente ya algunas de las cosas que yo quería decir, pero sí me gustaría incidir en varias ideas que se han puesto sobre la mesa, y que son las que llevan a la Junta de Andalucía a colaborar y a respaldar este proyecto, que realmente merece la pena. Merece la pena como la merecen todas las cosas buenas, todas las cosas que se hacen con el ánimo de dinamizar esta ciudad, con el ánimo de darle nombre, y por supuesto con el ánimo de poner en valor ese rico patrimonio del dinero. Y se pone en valor de la mejor forma posible, con un maridaje perfecto entre cultura y arte, con un maridaje perfecto entre ocios e incitares, y también a la reflexión crítica, a la mar, es un momento, a la mar, como dice, las piedras, ¿verdad? A la mar, esas piedras, que por actividades como estas, cobran sentido. Esta actividad es además un complemento, ya se decía con anterioridad, un complemento muy importante a otras actividades, como la música que se está poniendo en marcha a través del programa Jaén en julio. Y lo más importante es que a través de estas actividades estamos dando un pleno nombre a nuestra ciudad, y también estamos contribuyendo, deseando mucho los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen, y al acercarse a estas actividades no solo disfrutan del contenido de una obra en el teatro, están pisando esos lugares, están enganchándose a ellos, están dando bebida a esos sitios emblemáticos que hacen que Jaén sea lo que es y no a otra cosa. También esta actividad merece muchísimo la pena porque detrás hay unión, hay unión de todas las instituciones que se han decidido a respaldar, y hay unión también de algo que es muy importante y es ese tejido asociativo que muchas veces hace una labor callada, pero que son fundamentales de cara a dar a conocer nuestra riqueza. Y cuando tenemos la conjunción de instituciones, el respaldo del tejido asociativo y la concienciación de los ciudadanos y las ciudadanas, pues bueno, de aquí, de este jaén genuino, pueden surgir grandes cosas. Y evidentemente, pues como delegada territorio de educación, cultura y deporte, mi deseo es que así sea, porque ganaremos todo, ganaremos todas. Y me gustaría felicitar, evidentemente, a Viva Jaén por esta iniciativa, porque hace que más allá de ser un medio de comunicación interesado por llevarnos las noticias, interesado por darnos a conocer el día a día, sea un medio comprometido, un medio comprometido con la ciudad que lleva en el nombre. Así que muchas gracias a todos. Muy buenos días, buenos días. Por supuesto, primero agradecer a Iba Jaén la posibilidad de acompañaros para presentar esta noche de teatro clásico en el castillo de Santa Catarina. Yo, mira, parecía que lo reclamaba una reflexión con la que hace un par de días finalizaba. Un acto que tuvimos con Pedro Galera y Pedro Salmerón, responsables de una u otra forma, del asunto del patrimonio de la humanidad, y Pedro Salmerón, en su caso, arquitecto director de la Realidad. Él acababa el acto diciendo que lo primero que tenemos que hacer los jienenses, más allá del momento, más allá de lo complicado que nosotros reciben una noticia como la que recibimos hace unos meses, es quitarnos de la cabeza la frustración. Que no cabe la frustración, que no cabe la desentraña. Y que todos los de nuestra ciudad, administraciones, colectivos, empresas, ciudadanía, lo primero que tenemos que hacer es derivar nuestro orgullo por una ciudad única, hacia una obsesión real por aprovechar las oportunidades que tenemos en estos casos. Eso es mucho. Y que no hay que pagar de trabajar, que hay ni más ni menos que lo que ha hecho y que lo que está haciendo el Iba Jaén, Raúl, que está siendo capaz, junto a otras iniciativas, yo con orgulloso de que muchas de ellas vengan de la dictación de Jaén, de despertarlos bien con ellos. Porque estamos orgullosos de nuestro patrimonio y somos conscientes de la oportunidad que representa. Aunque también estamos muy preocupados por él y por el caso antiguo al que defendéis primordialmente con esta iniciativa de Jaén Genio. En ese caso antiguo, que es el verdadero entorno de la catedral y que necesita un trabajo sustancial. Ese trabajo efecto cera, efecto estalactita, lento, pero continuado. En cada momento, en cada momento. Y vosotros ahí estáis dando una verdadera lección. Tengo que decirlo. Desde luego, lo que a mí corresponde, como responsable de Diputación Provincial de Promoción y de Turismo, asegurar que la apuesta de la Diputación por la promoción del patrimonio de la capital va a continuar, incluso, y que se metase al máximo. La memoria del mandato anterior, por ejemplo, nos deja en ninguna duda respecto a esa apuesta clara del ente provincial y de su presidente Paco Reyes. El próximo día veremos la ampliación de la señalización turística de la capital y tenemos en marcha ya la impresionante Junta de Castillo y Batallas, el viaje al tiempo a los iberos, ese apoyo que se ha dado a la candidatura a la catedral, a Jaime Matalusí. Hemos tenido en un año y medio catorce viajes de familiarización, catorce fan-trip de agentes de viaje y de prensa especializada de turismo que hemos destinado a la capital, que creemos en él, por encima de él. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de reconocer el trabajo de particulares, de expresas, de ciudadanía, el trabajo de Viva Jaén o el del comisario de la exposición, Rafa Cámara, que supongo que estará trabajando y ha podido venir. Porque son dos ejemplos vivos de lo que el trabajo y la ilusión es mucho más que una iniciativa. Como decía antes, es una obsesión por aprovechar las oportunidades. Es una obsesión, es pasión por la ciudad y además es una seria llamada de atención. Porque yo quiero tomármelo fundamentalmente de esa manera, Raúl, como una llamada de atención. Porque el día que pasa puede ser un día perdido en la carrera por gestionar, tú sabes de eso, muchos charos, por gestionar y posicionar un destino en el que creemos fundamentalmente. Y para hacer eso, que se llama gestionar y posicionar un destino y para hacerlo competitivo, hay que obsesionarse con ello. Con la fe de este Jaén genuino, con la fe del casco antiguo, con la fe de San Miguel, de la judería, de Santo Domingo, con la fe de ello el destino que efectivamente se merece. Porque haya vida, porque haya más vida en todos los rincones de Jaén. Porque los estándares de calidad de los servicios estén a la altura de ese destino en el que creemos por encima de todo. Y que yo estoy convencido de que vamos a conseguir llevarlo a donde se merece. Yo creo que ese es el mayor de los valores de este Jaén genuino. De estas noches de teatro clásico que irrumpen en un castillo impresionante pero que en ocasiones está ahí esperando. Que llena Jaén de una oferta complementaria que necesita para estas noches de verano. Pero que llena también de un halo de autoestima al que tenemos que agarrarnos como un clavo ardiente. y eso es la idea fundamental que yo quisiera que quedara después de esta presentación y después del Jaén genuino que yo espero que se repita mucho a él. Así que muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, pues muy buenas y bueno, muchísimas gracias por la ocasión y por la oportunidad. Cuando comencé a investigar un poquito sobre lo que era el proyecto de Jaén genuino me daba cuenta de lo importante que es a todos los que estamos aquí detrás de un programa electoral porque alguien decidió los ciudadanos que estuviésemos aquí lo importante que hay que tener como cómplices a los ciudadanos y a toda la empresaria que nos rodea de que no sirve hacer algo si no nos revitalizan si no nos tiran de la oreja y si no nos ponen las filas todo el tejido empresarial que nos rodea. Y pensaba concretamente juzgando un poquito sobre el proyecto completo de Jaén genuino en la importancia que era que un medio de comunicación en Jaén como era en Viva Jaén nos pusiera las pilas a todas las administraciones lograse sentarnos en una misma mesa nada más y nada menos que para dar vida a eso que desde turismo llamamos los recursos turísticos. Una cosa es tener recursos y otra cosa es tener productos. ¿De qué nos sirve tener un buen castillo? ¿De qué nos sirve tener un buen legado que nos han dejado nuestros antepasados? ¿De qué nos sirve tener un montón de manifestaciones si ni siquiera de manifestaciones artísticas si ni siquiera los que vivimos cerca de todo esto lo conocemos? Felicito de manera especial a todos los que han hecho a los posibles esto pero al Viva Jaén por lo que he llamado y me ha atrevido a llamar un taburete con tres patas. Tres patas que son fundamentales para que lo que llamamos recursos turísticos como decía Manolo un poco para situar el eso que puede ser potencialmente generador de riquezas llegue a ser un producto turístico y es poner en valor lo que nos dejaron lo que llamáis nuestro legado ¿no? Poner en valor toda nuestra propia historia todo ese patrimonio toda esa vida que otros vivieron antes que nosotros poner en valor también todo lo que son las manifestaciones artísticas las tangibles y no tangibles y todo esto teniendo como aliados fundamentales y como cómplices a los ciudadanos a los vecinos creando foros de discusión y sitios donde uno a otro nos impulse esto es fundamental para que cualquier anda para que cualquier rincón salga adelante tiene una doble vertiente una muy importante es subir la autoestima subir la credibilidad de los propios habitantes de ese entorno de los propios jienenses de la ciudad de nuestro entorno de nuestra área micropolitana tomemos conciencia de lo bueno lo rico y lo maravilloso que nos rodea que somos capaces de hacer y que otro hicieron y nosotros podemos disfrutar y no menos importante con el reto de consumidores a lo largo del tiempo como un motivo para venir a visitar Jaén a disfrutar Jaén a darle vida a que nuestros empresarios y a que muchos empiecen a considerar también dentro de su itinerario de ocio y de tiempo libre venir a Jaén ese destino que como decía Manolo tenemos que situar entre todos por lo tanto me parece que la iniciativa es un motivo de felicitación muy importante para las empresas o para la iniciativa privada y para todas las instituciones capaces de aunarnos en pro de esto no podía ser de otra forma que las instituciones estuviésemos sentadas aquí apoyando iniciativas como esta y dicho esto me parece que es también muy agradable ver como podemos dar vida a esos rincones de nuestra ciudad que son emblemáticos como nuestro castillo en noches espectaculares como son las de verano en el castillo y además con obras de teatro con empresas y con compañías que son de Jaén por lo tanto creo que como decía Yolanda también en realidad es casi perfecto entre instituciones empresarios colectivos de la ciudad y poner en valor todo lo que es el patrimonio y todo lo que es la riqueza que tenemos para poder seguir y poder seguir estimulándonos y generando en el futuro así que muchas gracias y bueno ojalá ojalá seamos capaces entre todos de darle continuidad el proyecto tiene otras patas otras hay iniciativas que son también me parecen muy bonitas y me parecen que van a seguir engrosando esta iniciativa así que nada gracias y felicidades por el interior Muy bien muchas gracias y y y y y y y y y